Bueno, y cambiamos el ángulo de la información, pero en consonancia con esta noticia nos vamos a la vereda de enfrente. Hablamos ahora de ataques que tuvieron lugar en territorio ruso por parte de Ucrania, porque las autoridades rusas denunciaron este masivo ataque ucraniano a la fronteriza región de Belgorod y la anexionada península de Crimea, donde a consecuencia del bombardeo murió lamentablemente una persona. Por otra parte, los sistemas de defensa antiaérea de Rusia interceptaron a última hora del sábado 19 proyectiles, los proyectiles RM-70, esto sobre la provincia rusa de Belgorod, según el Ministerio de Defensa ruso. Y en pantalla les mostramos el momento de estas interceptaciones. Reiteramos, 19 proyectiles en este masivo ataque ucraniano a Belgorod y también a la península de Crimea.